1 no 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 Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver... Tenemos... Vamos a ver... Ok, buenos días jóvenes, a ver, voy a anotarlos, estamos a 20. Ok, páginas, 16. Y vamos a Gabriel, lo estoy anotando porque ahorita todavía no hay lista, ¿no? Estoy anotándose a mano, y Juan, a ver, ahí está. Entonces, vamos a ir comenzando. Tuve que ponerle sala de espera a las reuniones, ¿no? No se preocupen, por eso es nomás para resolver un incidente reciente. Vamos a ir comenzando, mientras son pedazos nozanas, ¿no? Tenemos páginas 3 y 6, ahorita ya las mandé del grupo, ya las vi con el grupo 102. Vamos a checar este dato, ¿no? Entonces, tenemos, primero que nada, página número 3. Y está relativamente corta, la lección está muy fácil. Diagnostic test. Prueba diagnóstica, ¿no? ¿Qué es eso de prueba diagnóstica? La prueba diagnóstica, pues obviamente, este, pues es algo que nos sirve como un instrumento de evaluación para ver qué tan bien o qué tan mal andamos, ¿no? Está muy sencillo, muy fácil de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Van a estar realizando lo que es esta página completa sin ayuda, ¿no? ¿Por qué sin ayuda, profesor? No sé, así o así. No es que quiera ser así, ni quiera ser malo, ni mucho menos. Esta página es prácticamente para ver qué tan bien o qué tan mal andamos. Considéralo un examen, como les digo. Contéstenlo en la mejor de sus posibilidades, sin ayuda, sin recurrir al traductor, sin recurrir a nada. No lo voy a reprobar, no lo voy a bajar calificación. O sea, no tiene una calificación en sí. Igual, si pueden contestar nomás una o dos preguntas, y sinceramente eso es todo lo que saben, háganlo. Mientras sea lo que ustedes sepan, háganlo. Aquí lo que nos interesa es ver dónde o en qué áreas ustedes ya... ¿Qué pasó, a ver? Ok. Nos interesa ver en qué áreas ya tienen ciertos conocimientos, en cuáles no. Y ver qué es lo que hacemos, ¿no? Si necesitan refuerzo en alguna área, decir, a ver, tal alumno ya sabe esto. Ya se sabe los números, por ejemplo, las letras, los colores, todo eso. Pero no se sabe, por ejemplo, todas las nacionalidades. Ah, pues hay que reforzar esa área de ahí. Entonces hay que estar checando eso, ¿no? Para eso es, prácticamente esto es responderlo a como Dios les dé a entender, como decían. Y eso es todo lo que hay que hacer en esa página. Contéstenla. Es la mejor de sus capacidades. Y ahorita les voy a decir cómo la van a mandar, ¿no? Entonces, voy a moverme a la página 6 de esta página 3. No hay nada que explicar. ¿Por qué? Porque es una prueba diagnóstica. Prueba. Entonces, contéstenla a como Dios les dé a entender. Dicho eso, vámonos a la página número 6, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta parte. Tenemos la de information, please, dice. Magia número 6, el 9 de agosto ya está en el grupo. Y tenemos aquí, listening, are you French? Escuchando, ¿eres tú francés o eres francés, no? Entonces, dice, use the letters in the box to complete the patterns, listen and repeat. Usa las letras del cuadro para completar los patrones. Escucha y repite. ¿Cuáles patrones? Los patrones de sonido. Por ejemplo, en español también tenemos patrones de sonido en los abecedarios. Por ejemplo, B, C, D, E, G, etcétera, ¿no? Todo eso suena como, con terminación, B, C, D, E, G. Pero no tenemos lo mismo, por ejemplo, para la H. Para la H, por ejemplo, tenemos obviamente que es otro patrón. La A es otro patrón. La W es otro patrón, etcétera. No suenan igual. No riman, digámosle. Mientras no riman, no son el mismo patrón. Entonces, a ver, déjenme anotar aquí quién más llegó. Virginia. Ahora existe. Muy bien. Entonces, vamos a proseguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Entonces, vamos a proseguir ahora sí. Ya estoy anotando aquí un patrón. No creo que estoy perdiendo el tiempo con lo que estoy haciendo. No estoy anotando unas cosas. Ahí está. Entonces, tenemos aquí estas letras que no encajan, ¿no? O que no están encajadas todavía, no están puestas ahí. Entonces, tenemos T, U, S, R, Y, K. Muy fáciles. De nuevo. T, U, S, R, Y, K. Chequen los sonidos. Ahorita con esos sonidos vamos a checar dónde van, dónde encajan. Vamos a tener que hacer algo. Aquí estamos, o mejor dicho, en esta clase está teniendo muchos incidentes con lo que es el bonding, ¿no? Por eso me ven que de repente estoy checando algo. Debido a eso, voy a tener que pedirles que en su nombre de usuario pongan su nombre completo. O por lo menos primer nombre y primer apellido y le pongan ahí 101, 102. Para saber quién es quién. Ya con eso ya me puedo deshacer fácil de los bombers. Están muy sencillos de deshacerse de ellos. No se preocupen. Entonces, vamos a estar continuando, ¿no? A ver. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, tenemos de nuevo pronunciaciones T, U, S, R, Y, K. Y tenemos aquí esta serie de patrones que no están completos. Si se fijan, a cada uno de estos le falta un o una letra. Esta está solita. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna otra letra que suene como ella. Es única y diferente, ¿no? Igual que esta, que la O. Entonces, vamos a ver. Primer patrón de sonidos. Chequen. A, H, J. A, H, J. A, H, J. Todas terminan como A, 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 A. Chequen estas. T, U, S, R, Y, K. ¿Qué será eso, Ver? Entonces, de nuevo. T, U, S, R, Y, K. ¿Alguno de esos? K va ahí. Exactamente. Perfectamente bien contestado, Virgil. La K es la que va ahí porque es la que corresponde con el resto de los patrones. Entonces, ¿qué haría? A, H, J, K. Muy bien contestado. ¡Golosovanie! Ahí está. Les dije que tenía el incidente ese de los bombings. No se preocupen por eso. Vamos a hacernos ellos poco a poco. Entonces, ahí los del bombing son básicamente, debe ser algún, este, alumno aquí que les esté pasando el link porque acabo de hacer un link nuevo y qué casualidad que ya se enteraron. Entonces, está fácil. A ver. Admitir. No. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a proseguir. Entonces, B, C, D, I, G. B, espacio, B, C. Entonces, de nuevo, B, C, D, I, G. Espacio, B, B, C. T, fácil, muy sencillo. ¿Cuál letra irá ahí de estas? T, U, S, R, Y, K. T. La T. Muy bien contestado, Virginia. Aquí iría la T, la T de tránsito. Muy fácil y muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos con el que sigue. Tenemos Q y tenemos W. Ahí está. A ver. Ahí está. Entonces. Listo. Tenemos Q y tenemos W, ¿no? Este compañero que dice iPhone X. ¿Quién es? A ver. ¿Quién tiene el iPhone X? ¿Quién sabe qué les pasa a estas gentes? ¿Quién sabe qué les pasa por la cabeza a estas gentes que están con lo del bombing, no? ¿Quién sabe? Probablemente no estén viendo facultades mentales, pero bueno. Q y W. De nuevo, sonidos. T, U, S, R, Y, K. ¿Cuál correspondería ahí? De nuevo. T, U, S, R, Y, K. ¿Cuál de esos corresponde aquí? No, no vamos a decir. Porque está muy fácil, ¿no? Entonces lo ponen y lo contestan. Aquí tenemos la letra que es única y diferente. La letra única y diferente yo les recomiendo que se esperen hasta el final para ponerla, de las que van aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos nada con qué compararla. Pues por eliminación, alguna de ellas va a faltar, ¿no? Y lo que van a hacer es que ya al mero final, ya que vean que de esta letra no encaja ninguna otra procesión, esa va a ser la que van a poner ahí, la que está solita. Está muy sencillo. Entonces, la que sigue. ¿Cuál? Y luego, ¿cuál? ¿Cuál diría aquí? T, U, S, R, Y, K. ¿Cuál es? ¿Quién sabe, no? Entonces, eso sería respecto a esta parte. Y la que sigue. Tenemos F, L, M, N, X. De nuevo. F, L, M, N. Y este de papaya. A ver. Ahí está. Ay, siempre me tocó gracioso. A ver. A ver. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Y compartimos anual. Muy fácil. Ahí está. Listo. Programa resuelto. Entonces. Aquí. F, L, M, N. X. ¿Cuál letra falta? T, U, S, R, Y, K. ¿Cuál faltaría ahí? ¿Quién sabe, no? Está muy sencilla. Y la O está solita porque ninguna otra suena como ella. Es única y diferente, igual que la que está aquí. Que no sabemos cuál sea todavía, ¿no? Muy sencillo y muy fácil de hacer. Entonces, vamos a continuar. Entonces. Lo que sigue. Tenemos aquí esta parte que dice, Listen and circle the information in the chart. Y tienen aquí esta parte, ¿no? Esta parte de aquí no se mortifiquen mucho por ella. No la vamos a hacer. Vamos a hacer esta de aquí de abajo. Porque ahora nos corresponde países y nacionalidades. Esto de aquí todavía, ¿no? Entonces. Tenemos aquí con países y nacionalidades. Esta sección, ¿no? Dice. Copy the chart in your notebook and classify the nationalities. Copia la tabla en tu libreta y clasifica las nacionalidades. No es necesario que lo copien en la libreta. A lo mejor caben aquí porque son poquitas, ¿no? Cabe la letra chica nomás. Entonces. Pero. ¿Qué tenemos? Tenemos country y tenemos nationality. Country y nationality. País, nacionalidad. País, nacionalidad. Y vienen aquí los países. Están muy sencillos. Y su nacionalidad correspondiente, ¿no? En inglés, al igual que en español, las nacionalidades tienen distintos tipos de terminaciones. Por ejemplo, en español, la nacionalidad más común tiene terminación es. También tenemos no. También tenemos and, etc. Pero, por ejemplo, inglés, francés, japonés, etc. Y tenemos los otros. Por ejemplo, tenemos los de no. Coreano, chino, italiano, argentino. Tenemos and, por ejemplo, alemán. Y tenemos otras que no encajan en nada. Por ejemplo, noruego, a lo mejor. O, ¿cuál otra? Este, bueno, australiano, caja con no, etc. ¿No? Igual aquí en inglés tenemos diferentes tipos de nacionalidades y terminaciones. Tenemos con and y tenemos con ian. Ojo con el and y con el ian. No son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Con terminación each, is y otro tipo, ¿no? Entonces, tenemos Brasil, Brasilian, ¿no? Fácil. Brasil, Brasilian. Brasilian, ¿en cuál de las columnas irá? Como ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nadie. Bueno. Entonces, Brasil, Brasilian. Brasilian, terminan ian. Como terminan ian, yo lo pondría en esta columna de aquí, ¿no? La mayoría de ellas terminan en ian. Es fácil de ver. Pero hay una que termina con an nomás que nos lleva la i. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Entonces, Brasil, Brasilian. Canadá, Canadian. China, Chinese. France, French. Italy, Italian. Japán, Japanese. México, Mexican. Spain, Spanish como nuestro idioma. The United Kingdom, British. Y The United States, American. La más difícil, digamos, entre comillas, es esta porque no se asemeja a nada al país. Porque originalmente era Britain, ahí, Bretaña. O Gran Bretaña, como es ahora. De eso quedó British, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué van a hacer? Van a poner la pura nacionalidad del país, ¿no? En estos cuadros, según corresponda a su terminación. Así de simple y así de sencillo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? No. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, recuerden que el que Cayo otorga sería todo por el día de hoy, jóvenes. No se les pasa a estar entregando su tarea. El día viernes de medianoche más tarde. ¡Ay, se me pasaba! ¿Cómo van a entregar la tarea? La tarea la van a entregar ya sea por Teams, ahorita la voy a subir, o por WhatsApp, por mensaje privado. Cuando la van a dar WhatsApp, póngale ahí, profesor y fulano de tal, si es que no me han mandado tareas todavía para identificar y registrar su número, ¿no? Entonces, eso sería todo, ahora sí. No les pasen día viernes de medianoche, a más tardar la tarea, pueden entregarlas de aquí hasta el viernes. Y nos vemos, si Dios quiere, próximo lunes a la misma hora y por el mismo Canal Press. Pasen un muy buen día.